En la pista te encontré Tus ojos en los míos, magia del nacer La música suave nos hizo soñar Cada paso juntos, un nuevo comenzar Baila conmigo, siente el amor Esta bachata nos une con fervor Tus manos en las vías, pura conexión Perdidos en este ritmo, pura emoción La noche es nuestra, sin final Bajo las estrellas, un amor sin igual Tus labios secan, siento el calor En cada movimiento crece la pasión El tiempo se detiene junto a ti Cada latido, sí, para mí La navidad nos envuelve sin fin Bailamos juntos hasta el amanecer sin fin Baila conmigo, siente el amor Esta bachata nos une con fervor Tus manos en las vías, pura conexión Perdidos en este ritmo, pura emoción El tiempo se detiene junto a ti Cada latido, sí, para mí La melodía nos envuelve sin fin Bailamos juntos hasta el amanecer sin fin Desde pronto se termina Pero el amor sigue En cada paso, en cada ligue Bájate eterna, siempre tú y yo Un amor sincero, en cada canción ¡Suscríbete al canal!